Ya es momento de volver a mi hogar Es hora de entregarse a ser la esencia Creo que esta pregunta es un poquito obvia Me imagino que ya se lo han hecho Pero sí me gustaría saber de dónde es que surge Hawkeye De dónde es que surge este nombre, este apodo ¿Cuál es el origen? Bueno, pues a raíz de que me mudo de vuelta a México Ya que estuve casi 20 años fuera Fuera del país Sí, fuera del país Anduve 15 años en Bélgica Y un rato con la mochila por Asia Y así Entonces pues Ricardo González me funcionaba mucho allá En Europa Pero pues como Exótico No me ha pedido la rey, la furcada, la ferte Pues dije, tiene que haber algo diferente Entonces ya Haciendo este estudio, digamos De marketing y todo Una marca como Pepsi, Fanta O sea, es memorable porque tiene un nombre muy corto Y pues uno se acuerda fácilmente Entonces dije, ah, pues algo así Poquitas letras Y un rollo así Entonces me puse a investigar Y pues básicamente Así nació Hawkeye O sea, jugando con palabras Con letras Y pues ya la historia oficial Pues un poquito más extendida Es que le pregunté a mi papá Oye, pues estoy atorado con esto, ¿no? Y casualmente había ido a casa de mi abuela Y antes de mudarme, pues lejos Dejamos muchas cosas ahí, ¿no? Las cuales Pues ahora me dijo mi abuela Pues ya te mudaste de vuelta Llévate tu Ya sabes, tu desmadre Entonces pues había un marquito así Como con un dibujito Una caricatura De un halconcito Y resulta que yo nací en Estados Unidos En un lugar que se llama Iowa Ok Y pues esa era como que La mascota El emblema, ¿no? La mascota De hockey, de básquet De los equipos, pues Sí, claro Un halconcito Entonces le conté a mi papá Y me dijo, ah, pues Íbamos contigo en la cuna En la calle Y la gente preguntaba ¿Es un Hawkeye? O sea, es un Ojo de halcón Ojo de halcón Sí, claro, claro ¿No? Que es el Pues naciste por la universidad Pues eres un puma De cajón, ¿no? Sí, exacto Algo así, ¿no? Entonces dije Ah, qué interesante Pero pues obviamente Con H-A-W Pues va a estar cañón Este, pronunciarlo Escribirlo Además ya hay un Avenger Que también se llama Hawkeye Ok, claro Entonces dije Ah, pues mejor respeto A la pura fonética Y ya con eso Aparte estamos en México, ¿no? Sí, y pues ya Básicamente así fue Ok, ok Qué importante esto que mencionas Desde dos aspectos, ¿no? De crear una identidad de marca Que muchas veces como músicos No lo vemos así O como que no le tomamos La importancia Que puede llegar a tener, ¿no? Y también el hecho De ahora con todas Las redes sociales El tener algo Que cuando te busquen Sea de lo Si no la primera De las primeras opciones Y que no haya como mucho, ¿no? Si de pronto No sé Pone nombres así Como muy genéricos Y los buscan Y pues para encontrarte En infinidad Yo creo que está Está más complejo Entonces Tanto por el origen Como por esta Está muy chido Qué chido Qué chido Ahora me gustaría Hablar O que nos cuenten Cada uno un poquito De su historia De cómo es que empezaron En la música De dónde vienen Así No sé dónde Con quién les gustaría empezar Si empezamos con Gaba Empezamos con Rubén Bueno, empezaré yo Rubén Eres violinista De esta agrupación Soy el violinista De la banda Hawkeye De Hawkeye Entonces Pues sí Yo soy el más joven También de la banda Soy como que El integrante Hombre Ni se nota Ni se nota Soy también El integrante Más reciente Entre comillas Reciente Ya tiene Unos Cuatro Años Sí, cuatro años Están tan recientes Sí, entonces Este Un mundial ya pasó Sí, ya Mínimo Pues sí Yo desde muy chico La verdad es que Empecé con la música Y tuve esa Fortuna y privilegio La verdad Que en este país Es un privilegio Poder estudiar música Desde muy pequeño Sí, desde muy pequeño Yo empecé Alrededor de los seis años Ok A estudiar Justamente Mi instrumento O sea, empezaste De lleno en el violín Sí, sí, sí De lleno en el violín Ok ¿Por qué el violín? O sea, digo Habiendo tantos instrumentos Y más desde chico O sea, que puede Que te llamen Como los instrumentos Más comunes Es muy curioso Que desde chico Te haya llamado Un instrumento Como el violín Sí, bueno Yo desde chico Tuve muchísimos problemas Ok Cuestiones de TDAH Y todo esto, ¿no? Que sí Sigue siendo todavía Un tema Relativamente tabú Para mucha gente Para muchas familias En México Y bueno Afortunadamente Mis papás Pues sí Buscaron la manera De apoyarme Y todo esto Pero Encontré un refugio En la música Y yo en mi Pues sí Kinder Básicamente De esa edad Hubo la pura coincidencia De que asistió A un cuarteto De cuerdas A tocar Y llevaban así Como marionetas Y cuanta cosa Entonces Este Yo pues Escuché el instrumento Y dije Wow, ¿no? Que cosa tan maravillosa Ese sonido Que sale de un Casi rectángulo De madera Entonces Pues desde entonces Estuve de necio Insistiendo A mis papás Que quería aprender A estudiar violín Eso fue a los cinco años Ok Y entonces Pues sí Todo un año Estuve realmente Ahí Insistiendo a mis papás Hasta que se dieron Y pues sí Me metieron en una escuela Y Desde entonces He estado estudiando Aquí me voy a poco a pensar Yo a los cinco años No sé si es el Pueblo Ranger Rojo O el Pueblo Ranger Azul Y yo a los cinco años Así Totalmente Quiero tocar violín O Siseya o Shiruka Sí, sí Total, total Total Y qué importante Esto que dices De cómo La música Ha sido Pues una forma Tal vez De enfocar Tanta energía Y que la has sabido Trabajar Que lo Sí Lo estás Proyectando Lo estás produciendo De una manera Pues más Productiva Valga la redundancia ¿No? Y Empiezas Entonces Luego luego En escuela O sea Fue como De lleno de escuela Bueno sí Desde cero En una escuela Con Justamente Ese cuarteto de cuerdas Uno de los violinistas Este Apenas estaba fundando Su escuela Claro Que se llama Artes Revueltas Allí en Puebla Ok Y justo Con él Empecé a tomar Mis clases De violín Y pues la verdad Es que le debo Muchísimo A mi profesor Y pues sí Fue un cambio 180 grados ¿No? A mi vida Antes de tener Esas clases Y de tener contacto Con un instrumento Y con la música Pues sí Era un niño Muy muy Este Pues si no travieso Muy disperso ¿No? Y problemático En muchos aspectos Y ya después de eso Pues cambié ¿No? Totalmente Y no por Por algo externo No por medicamentos No por nada Sé que hay muchas soluciones Pero pues para mí Fue un Fue la música Fue la música Y la verdad es que Que pues sí Le debo muchísimo Al instrumento ¿No? Y a la música Y pues La verdad es que Muy contento ¿No? De poder seguir Haciendo música Y seguir evolucionando Y encontrando más sonido Desde el que puedo Ya es casi casi Tu compañero de vida ¿No? Sí Sí Desde niño Justamente Comentabas que creciste Como rodeado de música ¿Vienes de familia de músicos? No Yo no Yo soy el único músico De toda mi familia Ok Ok Sí Mi familia es este También 180 grados ¿No? Lo opuesto Todos son de área de ciencias Claro Ok Sí Yo soy el como que Yo y mi hermana ¿No? Somos justamente los El lado creativo De toda la familia Pero Y también esto O sea Qué importante el hecho De que muchas veces Cuando en tu familia No hay músicos Es difícil que te apoyen Cuando tú quieres ser músico Y en tu caso Fue como de No somos músicos Pero si te gusta Dale ¿No? Sí Y tan Bueno Por lo que he entendido Tan brillado Como todas las oportunidades Para que vayas creciendo Dentro de la música Sí La verdad es que Sí soy Sé que soy muy afortunado Muy privilegiado ¿No? De contar con una familia Que realmente me apoya Claro En la música Y mi única forma De pagar de vuelta Es yo dándole ¿No? Todo mi esfuerzo Al instrumento A la música Y pues que haya resultados ¿No? Antes de llegar A Hawkeye Y también quiero que me cuentes Cómo es que llegas a Hawkeye ¿Estuviste en algún otro Proyecto musical? No sé Bueno Porque el violín Pues te da para estar En infinidad De proyectos ¿No? Sí Pues realmente Todo mi trayecto Hasta entonces Fue meramente Enfocado en música clásica ¿No? Claro Entonces Pues sí Solo estuve como Concertista Clásico Todos estos años Hasta que Los llegué a conocer A Hawkeye Y no No cambia un poco Porque cuando Pues estás en una orquesta O Siendo concertista Pues hay Chingos de músicos ¿No? En el escenario Que Obviamente los errores Siempre se notan Pero cuando son más Se notan menos Ahora que estás En una agrupación De tres ¿No ha sido como Un poquito complicado Ese aspecto De decir Bueno Tengo que ponerme Como más las pilas O procurar Cometer los mismos errores Posibles Bueno Pues En realidad Eso ya es Creo que ya De cada individuo ¿No? Por ejemplo Cada quien Si estás en una orquesta Y te quieres escudar De errores Pues también ¿Qué tipo? No sean mediocres Uno Si estás A tal nivel Creo que Deberías de ponerle Amor ¿No? Al instrumento Y no engañarte A ti mismo Porque si quieres Esconder esos errores Pues nada más Te afectas a ti mismo ¿No? Claro Y estar mejorando Constantemente Pues sí Yo cometo Muchos errores Todavía Pero pues Al menos Sé que debo Mejorar Sé que es Diario Estoy estudiando Estoy practicando ¿No? Y con la agrupación Pues también Estamos ensayando Constantemente Y siempre nos decimos Nuestros errores Así muy directo A la cara Claro No así rudo Pero claro Así nos decimos Muy directo Así directo Y hay una diferencia Entre ser rudo Y ser directo ¿No? Claro Pues sí Creo que eso es algo Que también tenemos nosotros ¿No? Que si nos decimos Las cosas como son Yo creo que los amigos Más confortables Son los que te dicen Las cosas Así como van ¿No? Un pro y un contra Sí pero no Y podría decir que además También muy disciplinado O sea yo creo que Has requerido Muchísima disciplina En toda tu vida Porque digo Eres bastante disciplinado Y es algo que Se agradece ¿No? También Como miembro de banda En cualquier proyecto Sí, sí, sí Y esto que comentas De la disciplina Eso es lo que iba Alguna vez Hablando con un amigo Que también toca Toca el violín Nada más que Ya está un poco Más grande Bueno bastante más grande Nos contaba que Él estudió De conservatorio Un violín Y que realmente Estudió bajo Un régimen así Súper rígido Que si no Hasta cuál El tablazo El reglazo Porque la música De cámara La música Concertista La música De conservatorio Es muy así Muy rígida Casi casi Como militares En tu caso ¿Te tocó O ya Se ha como ido relajando? Esa escuela vieja Todavía sigue vigente Y la verdad No se ve Para cuándo Yo Tuve la La fortuna De estar Un tiempo Acá en Ciudad de México En la Olin Jolistli Ok Y pues sí La verdad es que Son profesores muy buenos Pero también son profesores Que todavía tienen Esa vieja escuela ¿No? La enseñanza es así Y solo así Solo hay este modo De hacer las cosas Y si no lo haces así Eres un mediocre Y todo esto ¿No? Entonces Pues sí Sí hubo Varias experiencias Ahora entiendo Sí hubo varias experiencias ¿No? Que es Uno sí Whiplash ¿No? La película Dices Ah pues no No está tan lejos ¿No? O sea Pero Pero pues creo que O sea Sí no me parece correcto Yo creo que la música Es un arte Obviamente Y además es Se trata de disfrutarla ¿No? Claro Había un jazzista Que decía que La música Es para el oyente Pero el primer oyente Es el músico Ok Claro Y creo que eso es Vital ¿No? O sea Si uno va a estar Escuchándose a sí mismo Pues hay que disfrutarlo Lo que haces ¿No? Entonces Si uno pierde esa pasión Si uno pierde ese amor Pues también ¿Qué sentido tiene? ¿No? Y hacerlo Como rutina Como repetitivo Como sin alma ¿No? Básicamente Y sí pasa Porque en el caso Este compa Que te comentaba Si nos dijo Que fue así Tan duro Que terminó Y en su vida Volvió a agarrar un violín Así Ya no Odio el violín Y es el terrible caso De mucha gente Que conozco Que salen del conservatorio O que salen del aulín O que salen de la UNAM Y sí Terminan frustrados Básicamente consigo mismos Como músicos Y eso me parece A veces terrible En tu caso Te has sobrepuesto Lo has enfrentado Y al contrario Lo has superado Y ya estás aquí Haciendo lo que te gusta hacer Y de una forma Increíble ¿Cómo llegas a Hawkeye Ahora sí? Con Hawkeye Bueno justamente Estaba en Puebla Y era un fin de semana Creo que fue un viernes Así casual Y yo estaba con mi papá Estábamos aburridos Ya había terminado la semana Y dijimos Pues sabes que Vamos a echar el rol ¿No? Papá y hijo Entonces fuimos Al Yazatlán Justamente ahí en Cholula Ok Y este Y se supone Iba a haber una banda De funk Algo así Pues mi papá Le gusta eso Entonces dijimos Ah pues vamos Entonces Ajá Pero llegamos Y creo que habían cancelado Y Y Jocai ya estaba ahí Estaba conectando Y mi papá y yo Dijimos Ah caray ¿Cómo va a ser funk Nada más una persona? Pero bueno Entonces Bueno Nos quedamos Dijimos Ya estamos acá Vamos a escuchar Y sí Empezó a tocar Y presentó varias de las canciones Que Que ya Han escuchado algunas personas por ahí Y A mí me encantó La verdad Dije Ah mira Es súper diferente ¿No? A muchos cantautores Que ya he escuchado ¿No? En la escena Y Lo que hablábamos antes de empezar ¿No? Que el mundo de los cantautores A veces ya está como muy Muy viciado ¿No? Sí Entonces pues sí Yo lo escuché Y dije Orale Está cool ¿No? Entonces ya me acerqué De hecho creo que No me acuerdo Sí Llevaba tarjetitas Entonces ya ahí tenía sus redes sociales Y ya lo empecé a seguir Y Eventualmente Yo subía también Un poquito de contenido A mis redes sociales Y Me terminó contactando ¿No? Ok Para hablarte del proyecto De los cantautores ¿No? Básicamente Ok Que chido Que chido Entonces pues sí Después De unos meses Me dijo ¿Sabes qué? Hay una tocada Quiero que vengas a escuchar Y Y estabas muy cerca Entonces dije Bueno pues voy a Voy a escuchar ¿Qué onda? Y ya estaba Con Gaby Y con otro integrante Que Que aún Este Por ahí anda Me imagino Que aún Le tenemos mucha estima Ok Y sí Justamente Iban a tocar Para un grupo Este Privado Acá Este Casual Muy casual Muy íntimo También Y de repente Me dice Pues tráete el violín ¿No? Casual Y Y ni modo Tocó No quieres venir Pero si se te pega tu violín No hay pedo Audición Entonces tocó hacer audición Con Con público En vivo ¿No? Entonces Ok O sea Fue como Sí 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 Justamente Justamente Así fue Ok ¿Por qué Haciste esto? Y bueno Pues creo que le gustó Desde entonces Me imagino que sí Y aquí sí Y aquí está Mucho Me encantó Ok Ok Ahorita igual Nos vas a contar La versión Bueno Tu versión De la historia Muy bien Muy bien Vamos con Gaba Para estar con El buen jokai Gaba En tu caso ¿Cómo fue Esta primera influencia Musical? ¿Vino de familia? ¿Vino a través De las amistades? ¿Fue más grande? ¿Fue igual desde pequeña? Híjole Pues creo que vino Por diferentes lugares ¿No? O sea En mi familia sí Casi todos mis tíos Mi papá Y todos Como que tocan la guitarra Y estaban en rondallas Y eso ¿No? Pero en realidad Pues yo terminé Siendo baterista Creo que de los primeros Acercamientos Pues fue eso ¿No? Como que en la familia Escuchabas Pero pues no sé En realidad Fue poco a poco Y fue como que Fui como que cambiando Un poco ¿No? Empezando Creo que como muchos Les había pasado De que estás En la primaria Y empiezas con la flauta De esta Flauta dulce Y yo así Solista De flauta dulce O sea Fue como que Mi primer Acercamiento Ya el sueño De la ronda Ya después Después de ahí Pues ya como que La guitarra O sea como que Empecé un poquito Mi papá me dijo Ah pues te voy a enseñar Lo poquito que hay Más o menos sé Pero de repente Me dijo No ya como que Ya no te puedo enseñar ¿Qué onda? Y no sé En un momento A mí me pasó Que yo Muy chica Igual como que Vi una batería De un vecino De mis primos Y me acuerdo Que yo era súper chiquitita Y como que Entramos y yo ¿Qué es ese ruido? Y entonces nos dejó Así como que pegarle Y a lo mejor Para él fue como Como ah sí Pues ahí están Los chamaquitos Pero a mí siento Que se me quedó Muy adentro Y entonces ya Estando igual Como desde la secu Y así Yo decía No es que yo Quiero batería Yo quiero batería Entonces como que Mi papá al revés Como que me decía Eso es para niños Eso es para niños O sea tú tienes Diedos largos No sé qué Toca el piano Toca otra cosa Batería no Eso es para niños Yo no Es que batería Batería Hice un berrinchazo De los que no se imaginan Así porque yo Quería mi batería Y como que Tal vez no creía Que era tan en serio Pero de repente Me vio que con otros amigos Con los que tocaba En un coro Con la guitarra Y todo Me dijo Oye es que necesitamos Baterista Y pues tú ¿No? Así que onda Y yo pues empecé A tocar así Viendo quién sabe cómo Que mi papá ya me dijo Bueno ya está la batería Deja de molestar Y de ahí Yo empecé A agarrarla solita Y de ahí Para el real O sea fui evolucionando Desde la batería Después Pues yo En realidad estudié Ingeniería industrial O sea como que siempre Tuve esta onda De Para mí ha sido un camino Al revés Que para Rubén Ha sido como De entre lo que tienes Que hacer Y lo que quieres hacer Y entonces siempre ha sido Este estirafloje A mí si mi papá me dijo Olvídalo Que vas a estudiar música O sea Tú es alisteñoña Te me vas así De que a estudiar Algo de ciencia Lo que sea Y no cualquier cosa De ingeniería O sea La verdad Yo quería estudiar Físico matemático Porque yo desde chiquita Quería ser astronauta No pensaba que iba a ser músico Pero bueno Era otro viaje Entonces para mí Se ha sido como Un brinco y brinco En el camino Y después pues ya descubrí La onda de la tecnología Todo esto Ya estudiando ingeniería Me metí a estudiar música Pero pues yo ya tocaba Desde chavita Como desde los 14 Ya andaba en varias Antes de tener edad legal Para estar ahí Sí Entonces yo siento Que también empecé chiquita Y pues para mí Era como que Yo sabía que quería eso Pero siempre escuché Las voces de afuera Y entonces siempre era No, te vas a morir de hambre ¿Qué vas a hacer? Ese es tu hobby Si ya tocas Para que estudias ¿No? Y entonces Yo sí me tragué todo eso Terminé una carrera Para decir Bueno, ya ahí está mi plan B Si la música no funciona Pues Soy ingeniera ¿No? Pero Fue al revés Me imagino esta escena Como tienes que estudiar Tienes que La ingeniería La chingada Y todo así Nel Voy a ser músico Y aparte Adiós guitarra Baterista Baterista Sí Sí El horror de los vecinos Así Pero bueno Después de eso Bueno como ya vieron A lo mejor Bueno En los jams Y todo Pues de la batería Y el brinco Porque pues a mí también Siempre me gustó mucho Estaba de bailar Los ritmitos Y que la tecnología Entonces Creo que ahí Mi parte ñoña Fue la que Pues yo solita Igual empecé a buscar Cosas sobre otros sonidos Cosas de controladores Etcétera Sí, claro Y ya posteriormente Pues cambié mucho más A esta onda De hacer beats Con algunas cosas más Como electrónicas Pero electrónico No siempre significa Que tiene que ser Como decimos Música electrónica Como se le llama Totalmente sintético O sintético Entonces Puedes emular Cualquier tipo de sonido Pero también me gusta Experimentar con el sonido Y entonces me di cuenta Que la batería Me tenía ciertamente Limitada Con los sonidos Y entonces Fue que empecé Ahí a meterme Con los pads Los controladores Las síntesis Cosas como ya De hacer cosas Con software Y pues todas esas A lo mejor limitantes Que como instrumentista Pueda tener Pues llené esos gaps Con el software Y pues así Muté un poco A todo esto Sí, sí Justo como Yo creo que me van A linchar Muchos bateristas Que me van a ver Pero como ya La batería Ya empieza a ser Un poco rústico Con todo lo que Ha evolucionado La tecnología Y con todo esto Que te permite De generar atmósferas De que aparte Que tienes las percusiones Puedes jugar Con midis Con sintes Y pues tienes Un mundo ahí Con tus baquetas O sea No necesitas más Que igual Y pues el ritmo Ya lo llevas O sea Como baterista Tienes que tener Sí o sí ritmo Esa es tu chamba Y aparte del ritmo Jugar con esto Pues te da Un mundo de posibilidades ¿No? En este caso Claro, total Ok ¿Y cómo es que llegas A Hawkeye? En nuestro caso Justamente por estas cosas De la tecnología Y todo Porque aquí No se puede hablar De marcas ¿Verdad? Porque voy a dar Ahí el golazo Voy a dar un golazo Bueno No importa Resulta que En estos softwares Que usamos para tocar Porque también estamos Hablando de los softwares Y todo ¿No? Que no es nada más Como que En realidad Pues el pad No tiene sonido Sino que Pues los creo Los meto Etcétera Y es a través De un software Y es el que yo uso Para tocar Entonces yo empecé A dar algunos cursos Clases, etcétera Sobre este software Y en uno de esos cursos Llegó él O sea Se inscribió y todo Y fue al curso Este Como que Platicamos un poco Hicimos súper click Porque aparte siento Que como Pues como persona No solamente ya Ni como De que de músico O sea Él ni me había escuchado Si yo tocas No tocas Ya sabes Como simplemente Ah pues la chava Que dio el curso Yo creo en ese momento Y él igual Y luego Ah pues sí Luego platicamos Vemos qué onda Total que terminamos Platicando Nos llevamos súper bien Y él me decía Es que yo vine a aprender Un poco esto Pero pues Si tú ya lo haces ¿Por qué no? Pues vemos qué onda Nos juntamos Y vemos qué sale Y entonces Pues nos juntamos Y resulta que Pues al principio A lo mejor Yo creo que ya Ahorita te contará A lo mejor Le costó un poco Porque yo soy un poco Loca para los sonidos Y siento que sobre todo Como dices Como cantautor Y todo Pues él viene Un lado súper orgánico Súper otra onda ¿No? Y de repente Escuchar hasta un Snap O sea oír Ok En la cámara En la cámara Y eso Qué pex ¿No? O sea como que Siento que fue Como un poquito La onda de irnos Acoplando Sí A ambos A yo tratar De darle mis ideas Y así Y él también Pues abrazarlas Ver cómo podía funcionar Etcétera Entonces fue también Un proceso así De irnos escuchando Platicando Y así fue Que surgió ¿No? Como darle un sonido Yo le decía Es que está bien Pero pues A veces yo digo Igual en mi En mi metodismo O en mi onda Que soy más cuadradilla Como que a veces También le decía Muchas cosas Sobre Sobre esto ¿No? De intentar De decir Bueno Escúchalo Y ya tú me vas diciendo Había días que estábamos Así Y quedó casi Y así Y haciendo ¿Qué te parece este sonido? Y ahora este sonido Y así como Por mucho rato Hasta que encontramos Siento que justo Como Como que El sonido Que ahora pueden escuchar Como amarrar Ambas partes ¿No? Y yo bajarle un poco A la loquera Y como que Él un poco abrirse Y entonces fue como Que siento que Ahí fue donde dijimos Aquí es O sea los dos sentimos Aquí amarrón Ok ok Y ya después pues ¿Vieron algún Rubén? Obviamente De aquí somos Así para acá Talentazo Entonces pues claro Teníamos que robarlo Ahorita vamos a hacer Una pequeña pausa Y vamos Vamos a regresar Con la segunda parte Para escuchar la historia De Jucay También ya ahora sí En lo que están trabajando Ahora que se dedican Y todo este proceso Así que volvemos Que no hay tiempo Que perder Que no hay tiempo Volvemos con esta segunda parte De esta entrevista Y bueno Estamos escuchando La historia de Gaba Como es que llega Jucay Y nos quedamos Y ahora vamos Con el buen Jucay Con el último Pero no menos importante Al contrario Pues lo podría decir Fundador De este proyecto Y pues Frontman De todo esto ¿No? Que están haciendo Y en tu caso ¿Cómo fue este Acercamiento a la música? Porque veo O sea Creo que tienes Una historia muy larga Muy interesante Entonces vamos a A tratar de entender Un poco ¿No? Porque por lo visto Perdón Pues mi papá Toca guitarra Y canta Y yo crecí Con eso Un poquito También Ama mucho La música clásica Me encantaban Pues los soundtracks De La Guerra de las Galaxias Esas sombras sonaban En mi casa Y pues cada viaje Que él hacía Como también científico Salía a conferencias O sea A otros lados Pues me traía Un juguete musical ¿No? Una maraca Un algo ¿No? Algo así Entonces eso Como que pues alimentó Mi deseo Por hacer música Ya sabes Sí Pero fue hasta Que en la CQ Pues te obligan A ir a un taller ¿No? Entonces tienes que escoger Algo en la tarde Un día a la semana Algo así Claro Y pues obviamente Canto y guitarra ¿No? Como a los 10 Que 12 años Algo así ¿No? 11 años Y el chiste es que La verdad No aprendí así Más que Los acordes básicos Porque andaba yo Dando lata En ese momento O distraído En otras cosas Ya después dije ¿Por qué no? Aproveché Pero bueno En fin Era la edad Y ya después de eso Pues ya Llego a Bélgica Me mudó a los 15 años Y pues estando allá ¿Tú solo de mochilazo? No pues mi mamá Y mi hermana De hecho viven allá Todavía ellas Ya más de 20 años Entonces bueno Mi padrastro Es belga Y al final Pues se dio Toda esa historia ¿No? Se divorciaron mis papás Me voy para Europa Y estando allá Pues lejos de familia De mi papá Porque pues Ya tiene otra familia Él Tres hijos Con alguien más Entonces ya como que Ya sabes Todo va evolucionando Entonces Como que en esa Como pues depresión En la que caigo Porque pues extraño México Sí, claro Ahorita sí hace un buen De calor Pero allá Es un frío horrible La calle es gris Bueno Estuvimos de hecho Hace tres años Fuimos de gira Nosotros dos Un mes Anduvimos rolando por allá Aprovechando pues Mis contactos Y toda la onda Este Pudimos ir a tocar Algunos lugares Y entonces pues Ya estando allá Siento como que Pues más necesidad De expresarme musicalmente Porque así como Mencionaba Rubén En su historia Pues yo también Era un chavo Como disperso Y así como que pues Muy serio Y muy triste La verdad Por el divorcio De mis papás Todo ese rollo Entonces sentí Igual como Como él mencionaba Que la música Pues desde entonces Se convirtió en mi refugio ¿No? En mi lugar seguro Totalmente Como pues muchos De nosotros Yo creo que la mayoría De los que estamos en esto Es por eso ¿No? Sí, claro Es que uno Yo decía ¿Dónde me siento más vivo? Pues haciendo O creando música Es ahí O en el escenario Más adelante Entonces pues Caigo en un proyecto A raíz de que Veo a un chico Tocar en la calle Vestido de mariachi Allá en México En el pleno verano César Poblano Qué casualidad Un poblano Del otro lado Y resulta que Él con 26 años Yo con 17 En ese momento Se hace como Mi hermano mayor Me acerco Le digo Oye Si eres mexa Sí No sé qué El chiste es que Me enseña a tocar guitar O sea Ya me sabía un poquito Pero como que me ayuda Se pide otra de estas bases Pero es como lo reforzó Y me dijo Pues estoy armando Un mariachi Jálate Ok Y entonces pues creamos El viva México mariachi Neta Éramos tres Y pues así Toqué siete años En un mariachi Y ya Una visita a México Pues fui a Garibald Me hice mi traje Y todo Pero el chiste es que Era como una manera De matar dos pájaros De un tiro Digamos Porque era Como estar en contacto Con mis raíces Sí Totalmente Yo obviamente no crecí Con nada de música regional Y mucho menos Pues ya sabes El rey Cielito lindo Ya Pero más no sabía Oía yo Y entonces ya estando lejos Pues como que ese Cariño por el país Claro Como que me jaló Y además pues que Pues eran puros latinos Yo hablaba entonces ahí Español O sea así había como Una comunidad latina Sí Era que un peruano Que un ecuatoriano Porque aman el mariachi Y además Obviamente pues también Era una fuente de ingresos Todos estudiantes Así como pues Buscábamos donde Donde jalabas Sí Sí Entonces Y pues ahí Siete años Y a la par Pues yo escuchaba mucho Grunge Y mucho rock alternativo Y pues creé otros proyectos Alternos Y ya fue que Fue como que Evolucionando esta Tomando foro Yo así como que dije Chin Se acabó este proyecto acá Este tampoco jaló El mariachi pues no es mi música Yo tengo la necesidad O sea no es mi mero mole Me encanta Y eso Pero quiero yo Dar vida a mis creaciones ¿Dónde lo puedo hacer yo? Claro Y solo que como Pues toda Digamos mi influencia Era pues Del folk gringo Sobre todo Pues este Escribía en inglés Básicamente Y la música Consumía Bandas como Radiohead Y así ¿No? Británicas Pues puro inglés Sí claro Hasta que ya Más adelante Pues recientemente Durante la pandemia Pues ya Cambio el switch Y ya acepto Todavía hasta hace poco Relativamente escribías en inglés Hacías cosas en inglés Sí Sí Hasta que ya fue El como Chin Pues de alguna manera No llegamos a conectar Digamos La banda Con la audiencia A un nivel más profundo Porque pues las Las letras están en inglés ¿No? Y hay quien a veces No entiende Entonces dije No pues eso no puede ser Una limitante ya ¿No? Entonces pues ya Obviamente durante la pandemia Pues tiempo Fue bastante tiempo libre Digamos Para Recontrarnos Conocernos Odiarnos Amarnos Reconciliar Todo ¿No? Y todo eso ¿No? Entonces pues fui a ver Cuál era Digamos el material Que tenía en inglés Que era Siento yo que el mejor Y pues lo empecé a traducir Y así ¿No? Pero pues básicamente Traducido tus propias canciones Sí Fue un gran reto Pero bueno El chiste es que Pues así Llego a la música Y ya fue evolucionando esto Hasta que vuelvo a México Hace ocho años Ya Decido vivir acá Y entonces digo No pues ya Solo música original Dejo de tocar covers Me voy a enfocar en esto Pero pues ya Quiero hacerlo a otro nivel ¿No? O sea como que Confiar en otras personas Que también sientan que Pues sí Traigo una visión O si les late Como mi estilo O lo que sea Y podamos enriquecer esto ¿No? Entonces pues hasta ahí Digo Sí O sea Muchas veces Ah que fácil Es cantar tus Que fácil Cantar tus canciones Con tu guitarra Y andar así Y ser independiente Pero siempre Tener a alguien No atrás Sino al lado Que impulse Que te respalde Que tal vez Cuando tú no tengas el ánimo El canal de Aráutica Güey Tenemos este evento O ni pedo Tenemos este ensayo Que te complementen musicalmente Y que te hayan refrescado Las idades Como lo hicieron Creo que No se cambia por nada ¿No? ¿Regresas directo a Puebla? O sea De cuando regreses de Bélgica ¿Vuelves a Puebla? No Bueno De Bélgica Me fui a Asia Estuve un rato Y de Asia Vuelvo a Puebla Sí Después de varios años De no estar Y ya es cuando Poco a poco Nos fuimos conociendo Claro Y primero tuve otra banda Otros integrantes Ok Ricardo González Todavía no existía Jokai Mi nombre es real Ajá Pero pues Eran todos yaceros Muy buenos músicos Fueras de cuenta Que se la pasaban Volteando a ver Su instrumento O sea Cero Yo digamos No tengo escuela musical Ajá Más que pues Toqué en la calle Muchos años Y con los mariachis Que me ayudaron A entender Pero a veces Eso trae infinidad De tablas Como no tienes idea De enfrentarte también A la gente Al escenario ¿No? Sí Siento que esa es Una gran ventaja Que tengo digamos De que estuve ahí Muchos años En la calle Y pues Solo si realmente Tocas fibras De alguien que va pasando Pues Conecta Se queda Y dije Ah Voy a ver Cómo le hago Para provocar eso ¿No? Pero el chiste Es que como Esta banda Pues estaba en otro canal Sí Como muy técnicos Así Dije No Yo necesito otra cosa Porque Pues sí Siento que Están las emociones Claro A veces es triste Que están tan concentrados En dar la nota De no equivocarse Que no lo disfrutan No lo que hablábamos Con Rubén Sí Claro Esa rigidez Un poca flexibilidad Entonces pues ya Todos despedidos Y ya Ya me sentía Adiós Sí Ya vámonos Sí Y entonces Yo también me puse a pensar En esa época Tenía un coach Y tenía sesiones Con esta persona Y también ¿Qué clase de persona Necesitas ser tú Como líder De un proyecto Para que gente Como la que tú quieres Porque me dices Que quieres Músicos así Este Ordenados Que sean No sé qué En fin Como que apasionados Por lo que hacen Que también conecten Con el público Que se muevan En el escenario En fin Todo eso Que tú quieres aterrizar ¿Qué clase de persona Tienes que ser tú Primero Para que esas personas Resuenen con lo que haces Y si quieren sumar A tu proyecto Entonces ahí tuve Esa tarea En ese tiempo Y dije Sí, sí Y ya mencionaba Gaba hace ratito El tema de El mundo digital O sea Todo Yo estaba súper cerrado Eso Era como mi guitarra Y lo clásico Acá trovador Pero Pero sí aspiraba Como que A otras sonoridades A diferenciarme También del resto Y Y sí me daba mucho miedo Pero el chiste Es que ya poco a poco Fui como bajando Esa guardia Y ahí La conozco Y en fin Hoy estamos ya En otro canal Pero Pero sí hubo Una evolución Y un proceso Ahí también De soltarlo ¿Qué evolución? Que por eso Que hasta se fueron A Bélgica A tocar ¿Y cómo fue esta etapa? ¿O cómo es que surge Esta oportunidad de irse? ¿Y cuánto tiempo se va? Ah, yo platico En realidad salió un poquito De O sea No fue así Tan tan súper planeado La verdad Fue un poquito De que No teníamos tanto De estar tocando Y todo Pero Pero igual No traíamos el canal De que pues Digo Ya llevamos rato tocando Yo también Ya he tocado con muchas bandas Etcétera Entonces fue como Mira Yo os voy a tocar con alguien Solamente si lo va a tomar Tan en serio Como yo lo tomo Entonces Desde ahí Empezamos hablando Como mira Yo voy a ser Es como cuando empiezo Con una relación O de pareja Como mira A ver Yo ya me quiero casar Ah O sea Como que fue así Yo ya quiero que en verdad Quiero pegarle algo Que sea como Pues O sea Realmente Como decíamos No es tanto que sea Como decíamos Pues profesional ¿No? De algún modo Pues sí Entonces Fue así Y bueno Yo trabajo para una empresa Francesa Entonces voy cada año Y coincidió que tenía que ir Ese año allá Y pues dijo Oye Pues mira Aprovechando que voy a estar allá Pido mis vacaciones Y por qué no Pues nos vamos O sea Pido el mes Ajá Y pues ya nada más Tú vas Y él también Visita a su familia Etcétera Y organizamos esta movida ¿No? Entonces fue un poquito Medio de rápido Medio a ver qué pasa ¿No? O sea A ver qué onda Y también pues Nos ayudó mucho Pues todo ¿No? O sea Conocernos Convivir Este El darnos cuenta también De que yo me di cuenta Como allá Sobre todo las canciones En ese entonces había Como solo muy poco en español Entonces nos iba bien Porque si entendían ¿Cuándo este proyecto En español? Pero todavía no era español No En ese momento era todo inglés Y había solo una u otra Entonces estaba bien Porque la gente entendía Pero me daba cuenta Que por ejemplo Una de las canciones Que en ese momento apenas Te digo Todas ya han sido obra producidas Ya tienen una estructura Y todo Pero antes era un poquito más Como que medio Ya me amamos Y siento que cuando empezamos Así a darlas Que eran un poquito más Con tinte latino Como que pegaban súper bien La gente se prendía Bailaba Gritaba Siento que le dije Oye Que loco Que exacto Para nosotros es súper normal O sea ciertas cosas Que para nosotros Están normalizadas Allí eran como justo Lo exótico Les encantaba Y entonces Pues eso También fue como decir Oye pues mira Yo soy más de que A mí me encanta La música latina Yo soy súper súper latín Cumbias Yo soy esa Entonces le decía Está padre Y por qué no intentar Un poquito más Justo abrazar esta Onda latina Y entonces Creo que desde ahí Empezaban estos temillas De español De fusión O sea todo eso Nos ayudó mucho De muchas formas En realidad Qué importante es Establecer las cartas Sobre la mesa Desde un inicio Como comentas De que oye Pues yo quiero hacer esto Y muchas veces Uno está acostumbrado A trabajar con gente Sin tener esa charla previa Y ahí es cuando Sufren como de Bueno no íbamos Por el mismo camino Y en todos los proyectos Pasa Es importante que ustedes Tuvieron la madurez Como músicos Como personas Para decir vamos a hacer esto Qué difícil es encontrar Alguien que esté En tu mismo canal Que esté igual de comprometido Y pues la prueba de fuego Fue el viaje Dicen que no conoces Realmente a una persona Hasta que sales con él De viaje Porque tienes que verlo 24-7 El tiempo que estés afuera Y aparte lejos De tu entorno No es como que bueno Estoy conviviendo con él Me harta Pues voy y hablo Con otro amigo Es como de Güey Aquí no hay nadie más Tenemos que Afrontarnos Enfrentarnos Y pues aceptarnos Ahora me gustaría Saber esta parte Porque pues nos encuentran En Puebla Empiezan a tocar en Puebla Y se vienen para acá Para la Ciudad de México ¿Cuánto tiempo tocaron En Puebla Antes de venirse Para acá? Es que es complicado O sea Como que nos estuvimos Viniendo aparte Cada uno O sea por tiempo Entonces de hecho Seguimos tocando en Puebla O sea como que vamos Venimos Tocamos en muchos lados O sea no No dejamos de ir Y tratamos de justo Conservar el poco Mucho público Que tenemos allá Pues tratamos también De darle cariño E ir para allá Entonces siento que Pues digo Nos fuimos viniendo Diferente Él y yo Nos venimos casi Como al mismo tiempo Hace casi cuatro años Más o menos Que nos venimos Y que será dos Más o menos Sí yo en abril cumplimos Pandemia O sea nos tocó también Pandemia Sí justo también Esa es a lo que iba De que se vienen para acá Pues el encierro total O sea realmente No fue como El vivir la experiencia Chilanga Hasta dos años después ¿Qué pedo no? Este ¿Cómo fue este proceso Para cada uno de ustedes? Porque a pesar de que Vinieron en etapas diferentes Pues creo que también Alcaste de llegar en pandemia O sea también te tocó Esta parte del encierro Como la colita final Sí 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 ¿Cómo fue esta etapa de Oye me cambio de ciudad Estoy lejos de los míos Y aparte Tengo que llegar a encerrarme No fue como complicado Este proceso de adaptación O fue más fácil Porque pues Nada más estaban en su casa Bueno es que personalmente Siento que fue como Que no pasó nada O sea como que Dos años Y regresé O sea me pasé de workaholic Trabajando full en eso Pero en ese tiempo También seguíamos tratando De ensayar De justamente De grabar el disco O sea todo Toda esta onda Fue darle tiempo Al disco Hacer el sonido Etcétera Ya que no estaba pasando Nada más A eso le dimos Entonces siento que Dentro de todo No estuvo tan mal Porque hubo el tiempo Para eso Nos tardamos y todo Pero ahí está Pues Antes de Aquí mi colega Para mí fue Un bootcamp Ahí muy Profundo Porque Yo vivía del aplauso O sea Mi ego se inflaba acá Cuando me subía El escenario Porque yo Me la sé Siento Que el escenario O sea me siento Como pez en el agua Y me encanta Subirme al escenario Y era un tema Que teníamos por ahí De Sí wey O sea como Ya tocábamos Lo suficiente Tenemos que sentarnos Pues meternos más bien A grabar Y eso era como que Algo que Me doy cuenta Nadie me escucha Pero me doy cuenta Como que De alguna manera Había cierto miedo De mi parte O sea No consciente Que evitaba Pues eso Porque No sé Me sentía muy vulnerable Como Como de nuevo Pues poca escuela O lo que fuera O sea O ¿Sabes? O sea como para Entrar a enfrentarme Al grabar Y todo ese pedo Pero Pero Ya era inevitable Y ahora ya me Quitaron los escenarios Pues Si me sentía así como ¿Sabes? No sé Muy extraño ¿Dónde está la gente? Sí Como que Pues un drogo Que ya no tiene Tú Ya sabes Sí La adrenalina Esto Así Y entonces Pues ya Ahí fue Donde ya Hubo este proceso Consciente De ponerme Con esa estructura De sentarme A traducir las rolas Que ya había Y entonces Pulir más Estructuras Letras Uno es todo chido Porque tuvieron el tiempo Que muchas veces No se tiene ¿No? Para Todo este proceso Que también es una chambita Y también lleva Bastante tiempo Y es Es cansado Por ese lado Pues tuvieron como El espacio total Libertad total Para trabajarlo Y ahora Bueno ¿Y cómo fue? O sea me imagino Así como tú dices Este periodo de abstinencia Bueno De no tener gente Ahora ya que salen Y que vuelven a tocar Este Hace un paréntesis Antes de cerrar con Rubén ¿Cómo fue Ya el volver con la gente? No pues Para mí Es Pues ya mi sonrisa Lo dice todo Sí Me encanta Y lo disfruto muchísimo Ahora lo disfruto Mucho más Porque Existe esta estructura Existen las secuencias Las pistas Todo lo que se cocinó En este tiempo Digamos que Nos fuimos a otro nivel Ahora también Con los in-ears Con estos audífonos Que vamos siguiendo el click Para mí Todo eso era Un mundo muy diferente Claro Y me obligó A formalizar muchas cosas Y me invitó A ser mucho más profesional Y lo sigue haciendo Por supuesto Claro Entonces es algo maravilloso Porque siento que Elevó la calidad Del disfrute Sobre el escenario Sí Sí También Tiene su sombra Como todo Que es el estrés De Ay güey Y si nos falla el click O si se me va No sé qué O a veces se me cae El audífono Media rola Eso genera Bastante presión También Sí Yo no puedo estar Acostumbrado a eso Es como Güey güey Sí Yo Pues antes Como no había nada de eso Y pues era Nos vemos al final De la rola No sé Como que Como jam O sea Ahí me siguen Ahí me siguen Y agárrense Exacto Yo me sentía muy cómodo ahí Pero Pero obviamente No reconocía Pues digamos Que de alguna manera Me metía al pie yo solo O al proyecto Porque Nos limitaba a crecer O evolucionar ¿No? Claro Y supongo que fue un plus total Para ti En el aspecto En que La interpretación Ya la traías Las tablas De estar Con la gente Tocando en la calle Tocando en México Ya la traías Si pulías esas dos cosas Dándole este toque De seriedad Y de profesionalismo Se elevaba ¿No? Por cien ¿No? Yo me gustaría saber Cómo fue Esta etapa De vivir pandemia Acá en Ciudad de México Y de pronto Salir Bueno Pues la verdad es que Yo pues vine Para estudiar ¿No? Entonces también eso Sí se comió Bastante tiempo Entonces sí Sí se sintió claro Al principio El cambio brusco De estar encerrado Pero pues eventualmente Pues creo que se hizo Rutina para todos ¿No? Claro Pero pues también Esta parte De no dejar El proyecto de lado Y de empezar A empujarnos Realmente Porque creo que Esa sí es la palabra Empezar a empujarnos Un poquito Claro A experimentar A ver ¿No? Y acomodar Todas estas canciones Que hemos estado haciendo Pues sí También nos mantuvo Creo que Bastante activos Y pues sí Eventualmente La música Te nos ha puesto ocupado ¿No? Para no pensar En otras cosas Exacto Exacto Justamente Entonces pues sí Y regresar también Obviamente al escenario Pues Qué alivio La verdad Sí 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 Total Total Es que te llena Digo Se he tratado de hacer O de adaptar a la pandemia Estos eventos en línea No tocar Hacer stream Pero pues No se siente igual Total Total Ahora me gustaría Ya saber El presente De Hawkeye En qué andan Qué andan trabajando Porque sé que andan Pues presentando Esencia Cuéntenme Esencia De qué trata Bueno Es un EP Es un LP De qué trata Cuántas canciones van a ser Todavía no están todas Bueno pues es un álbum Contiene 11 canciones Ok Aún no hemos lanzado Más que dos primeros adelantos A casa Y tú y yo Sí Y precisamente tú y yo Por ejemplo Es algo muy diferente A como era el sonido Que teníamos antes De pandemia Por ejemplo Porque era algo Totalmente acústico Y en tú y yo No existe ni una guitarra acústica Lo cual fue Una evolución tremenda Y un salto cuántico Para mí También en confianza Hacia la banda El productor Y entonces pues Hoy por hoy Ya le estamos metiendo Pues más digamos Nitro Por así decirlo Como que más power A todo esto Porque Pues todo el trabajo Que se hizo previamente Ya ahorita Ya puede Brillar en el escenario Pero pues también En casa A través de las plataformas Totalmente Sí Y ahora Pues la gira de medios Que estamos haciendo Y la presentación Pues de De Puebla Que fue la primera También en un buen rato Que hicimos La hicimos el 18 de mayo Ok Volvimos al escenario Y pues también Llenamos este espacio bonito Yazatlán Donde precisamente Nos conocimos Y donde Fue la primera No podía ser En otro Sí Está muy hermoso El lugar Y ha sido Muy importante Para la agrupación Entonces bueno Ahorita Ya estamos Cocinando El próximo lanzamiento Y ese pues también Lleva su video Ya sabes Entonces El video con las letras El video Pues ya Oficial Exacto Entonces pues ahí Como más interacción También en el Instagram Le estamos también Metiendo un poco más A las redes Y pues eso Y lo van Lo van presentando ¿No? Una cada mes Por lo que entiendo Que ahorita Que me cae el 20 Los jumps Que van a poner a escuchar Son pues previos ¿No? O preestrenos Claro Justamente En realidad El álbum Prácticamente como decíamos Ya está Ya lo tenemos montado Y todo La cosa es que Como siendo honestos Lo que decíamos Es que difícilmente La gente ahora escucha Todo un álbum O sea Antes era que te comprabas Tu CD o tu disco Y te agarraba la tarde Para decirlo Voy a escuchar ¿No? Siento que eso Se ha perdido mucho Y ahora estamos todo Con la cosa Que sea rápido Rápido Lo que viene Lo que viene Exacto Lo inmediato Entonces siento que Pues como estrategia Estamos viendo Justamente El ir lanzando El material Cada mes y medio Cada dos meses E ir teniéndolo así Y ya posteriormente Pues ya se va a juntar El álbum ¿No? Pero darle un tiempo Y un espacio A cada una de las canciones Pero si nos van a ver en vivo Pueden escuchar Todo lo que viene Y digo Lo padre de esto Es que al menos Ya la vas escuchando Y también Si te gusta alguna Pues es nada más Esperar un poquito A que la puedas adquirir O poder tenerlas Exacto A que salgan Claro Pero siento que también Es importante Que ya las puedas escuchar En el show Y no que te esperes Un año A que salgan todas Para que las toques Siento que hay un poquito Del material anterior Tocamos también Todo el material Que no es parte De este disco Pero también Es la mayoría De este disco Entonces Pues así Es una forma De que también Vayan a vernos En vivo Que no sea solo A la red Y te doy el like Y todo Pero pues también Está padre Es muy diferente En la energía En vivo Claro Lo que hablamos Antes de la entrevista Que es esta doble arma Tal vez si te conocen Por redes O por lo que han subido Spotty Es cuando Quiero escuchar más Pues lo voy a ver en vivo O si de pronto No te ubican en redes Pero te ven en algún evento Es como pues lo voy a seguir Voy a estar pendiente De que salgan pues Las próximas canciones ¿Tiene un estimado Para cuando ya esté completo En plataformas El disco O van a esperar Hasta que solito Nazca el bebé? Pues tenemos pensado Que para finales De este año Ya estaría La gran mayoría Ok Entonces Este Paciencia Público Pero poco a poco Todo saldrá Cuando tenga que salir Exactamente Todo Sí Y pues sí La verdad Sé que Le estamos haciendo Lo mejor posible Para que tenga La mejor calidad Para que esté Todo bien Y que Realmente sea Un producto Que demuestre Todo el cariño Y todo el amor Que le pusimos A este álbum Claro Y justo lo que me comentaba Antes de empezar También Que procuran Que su show en vivo Suene Lo más parecido A grabado O incluso mejor Porque tienen ahí Como algunas cosillas Que diferencian Su show en vivo A lo grabado Eso está padre Que busquen Dar un plus A la banda Que se toma el tiempo Para irte a ver Para irte a ver En vivo Ahorita yo creo que Vamos a hacer una Pequena pausa La última Ya para volver Con esta parte Tres Y cierre De esta entrevista Con mis instrumentos Dejo caer Pues bueno Volvemos con La tercera parte Y la última De esta entrevista Que la verdad Estoy disfrutando Bastante Me encanta La historia De cada uno De ustedes Como a pesar De que Hasta cierto punto Vienen de historias Diferentes Y que son Distintos entre sí Suenan también juntos Y fluyen Y tienen buena armonía A la hora de tocar A la hora de ser Agrupación Eso es muy Bueno siempre se logra Y se lo están logrando Que chido Felicidades Muchas gracias Lo que hacen Ya vamos con Ya casi Para terminar Aquí tengo una pregunta Este ¿Tienen alguna meta Como banda Como Hawkeye Alguna meta Algún sueño Están en algún escenario No sé Digo Es difícil Hablar de metas Para alguien Para personas Que han estado Dando giras Bueno pues ya lo dijo Cerebro Tratar de Conquistar el mundo Venga Bueno no tratar Yo le quitaría el tratar Porque Hecho está Hecho está Bueno ya Aquí Ya en serio Ya en serio Pues Yo siento que Bueno por lo menos Hablando por mí Yo Le apuesto A que esto sea Un proyecto De larga vida Ok Que nos lleve A escenarios internacionales Ok Nacionales e internacionales Los más importantes Sí En ambos casos Y que Pues Con cada álbum Nos De alguna manera Nos acerquemos a Pues a una evolución ¿No? Cada vez más El proceso Sí O sea A reinventarnos De alguna manera A salir de la zona de confort Como instrumentistas Como letrista En mi caso En fin Y Y yo siento que Casi casi productora O sea De alguna forma Y que También como agrupación Pues siento que Que maduremos Juntos Ok Musicalmente Y como personas Y que Y que eso se vea reflejado En la música ¿No? Ok En las letras Y también en los shows Que vayan Digamos Creciendo En cuanto a producción Y detalles Que siento que Pueden hacer Irse arreglando Que la música Vaya a otro nivel Pues Ok Ahora que hablas de escenarios Me gustaría saber Un escenario de cada uno Donde le gustaría tocar Algún festival Tal vez Algún escenario Cada quien su escenario De sueño Que sería Güey yo Así A ver Vamos acá con Rubén Que anda calladón A mi la verdad Uno de los sueños Si ha sido Pues tal cual ¿No? El este El capital Corona capital O O similares ¿No? En un festival Aunque sea el escenario Chiquito Pero pues Podría estar ahí En el flyer Ajá Sí exactamente Justamente Sí creo que ver El nombre de la banda En un flyer Así sería Irreal ¿No? Sería surreal Aparte Sí sería de esas bandas Que cuando ves En un flyer De un festival grande Que es como La chingada ¿De qué será güey? Si es un nombre raro ¿Quién será? Vamos a ver Lo que esperamos Mi banda favorita Vamos a escuchar Y tal vez Encuentras tu nueva banda Favorita Y que si muchas veces Pasa así Cuando vas a ver Otras bandas Y te dice Güey Trae muy buen material ¿No? ¿Acá hay algún escenario O algún festival? Bueno ya Ya sabes Siéndonos acá Está Donde sea El límite Es la luna Sí Pues el Auditorio Nacional Para mí Es el escenario De este país Y pues sí Apuntarle a lo más alto Que hay una estrella ¿No? Una lunita Junto a Luismi Ahí Totalmente Ya me dejaron Sin palabras Sobre todo Yo siento que La verdad Había pensado Como que Yo creo que Auditorio Nacional Es como súper importante Porque digo Podríamos decir Igual me encantaría A lo mejor Tocar en otros países Y tal Pero qué mejor Que en tu país Te reconozcan ¿No? Que es lo más difícil Porque muchas veces Vas a otros lugares O muchos Incluso muchos mexicanos Que se van a Miami Se van a no sé dónde Porque pues triunfan En Estados Unidos Y entonces de ahí Se van al mundo Obviamente Si ese es el camino Habrá que hacerlo Lo que requiera Pues ya nos mudamos Todos Para acá Para justamente Evolucionar Y expandirnos Claro Pero yo siento Que sobre todo eso ¿No? O sea Además de que Solo sea a lo mejor Un lugar Que yo digo Auditorio Nacional Para mí también Siento que es lo que representa Y como festival También pues Es que ahora hay tantos De que ya echando Todas las marcas Que el Tecate para el norte Que el no sé qué Que el Corona Entonces Todas las cervezas Pero la verdad Sí De todas las Que el Indio Lo que sea Todas las cerveceras Siento que es Es súper padre Estar en un festival Así porque ahí Es donde estás Con la gente Más que a lo mejor Tal vez en un concierto Siento que es un poquito Más de que Ves gente que a lo mejor No te iría a ver En un concierto O a lo mejor No pagaría ir a verte Pero que te descubren Entonces yo siento Que también Son muy buenas plataformas Pero pues sí Es que son realmente Yo siento que Las representativas ¿No? Aún viven latino Sí, claro Vive latino Por eso te digo Todos los festivales En los que ya te vas Que o sea Tengo cualquier festival Mundial De los que ni Coachella Te echo en Coachella O la Paz Claro, claro Te digo Hay tantos festivales Alrededor del mundo Que ujule Tocar en todos Claro El sueño Checklist De todos los del mundo Pero digamos Pero digamos Nacionalmente Siento que es algo Que sí también Representaría algo De que en tu país Te está yendo bien O sea Y siempre Para cumplir Estas metas Estos sueños Hay que dar pasos Pasos Chicos grandes Pero siempre Dar pasos Y el hecho De que ustedes Ya llevando un tiempo Tocando Tocando Teniendo un proyecto Tan interesante Se puede decir Diferente Ya con un público Que han trabajado Y se han ganado En Puebla Como hablábamos Igual antes De la entrevista Al salir de su zona De confort Es dar un paso A mi se me hace Muy valiente Yo la neta Soy mucho De estar en donde Me siento seguro Y me vale madre Ustedes dijeron Vámonos Tal vez por diversas Situaciones Estudio Vida Trabajo Dijeron Vamos a hacerlo Lo están haciendo Y es lo más importante Para lograr esos sueños Entonces En algún momento Tarde o temprano Se va a dar ¿Qué más podremos ver De Hawkeye Para este 2023? No sé Están trabajando O sea El álbum Ya está trabajado Ya está grabado Están trabajando En más canciones Tal vez Experimentar con otros ritmos Grabar con alguien Colaboraciones extrañas No sé Algo Pues Sí Justamente Este año Está enfocado En este álbum Y en poder tocarlo En diversos lugares Alrededor de México Y sí Ya hay algunos planes Para el siguiente Ya estamos empezando A escribir algunas cosas Con otros ritmos Ya más mexicanos Incluso Ok Ya muy Acá citadinos También Como la cumbia Ah chilangando Exacto Entonces Este Sí Yo creo que También es un camino Que nos gustaría Explorar Claro Justamente Aún abrazar más ¿No? Aún abrazar más Aún nuestras raíces De México Entonces Sí Hay algunos planes Por ahí Digo Se conquistaron Poblita la bella Ahora vamos Por los chilangos Lo que hagan Si lo meten En un bolillo Nos va a encantar Eso está claro Ya está listo Algo más Que anden trabajando Para este Pues Sí De acuerdo con Rubén Se trata ahorita De subirnos A escenarios Ahora aquí En la capital Ya que queremos Darnos a conocer Más por aquí Claro Y por supuesto Hay planes De salir Por ahí Suena Jalapa Ok Posible A finales de agosto Y pues visitar Otros lugares Como Pachuca En fin Alrededores Pero por ya Comenzar a Hacer estas expediciones Amba a expandir la música ¿No? Sí, sí Para ir a colonizar Por allá Y pues sí Obviamente también El tema de Nueva música Porque es verdad que Pues esta música Reciente Digamos Es muy nueva Para los escuchas Sin embargo Para nosotros Pues ya lleva Unos años Ahí acompañándonos Y pues también Es bonito Ya Tener Pues material También Que Que podamos También Ir Ir rodando En shows Y Y por eso Pues también Como compositor Pues ahí tengo ya Un buen De rolitos Que me gustaría Probar Ok Y también Siento que Pues se viene A nivel composición También otra Pues otra cara ¿No? Sí Siento que Como Decíamos hace ratito El estar En Europa O escribir en inglés Pues hizo que Digamos mi español Que es mi primer idioma Y todo Pero como escritor Pues no No lo manejaba Yo también Digamos Pues obviamente Escuchas a gente Como Jorge Drexler Y pues temas así Que dices Ah eso Eso está hermoso ¿No? Pero Pero pues aspiro A mejorar ¿No? O sea como que Este álbum Siento Pues bien sincero Y bien directo A nivel lírica Y eso me gusta Sin embargo Me gustaría Enriquecer Ya futuro Un poquito más Las letras Claro Y pues yo mismo También Pues sí Obligarme A dejar de lado Ciertos clichés Que me funcionaron Antes Siento yo ¿No? Totalmente Digo aquí Esto sí Me gustaría Recalcarlo El hecho de Bueno Como Estás acostumbrado A escribir en inglés Las canciones Y No sé Bueno Sí tiene que influir eso El hecho de que el español Es un idioma tan amplio Tal vez hace que La fonética Las rimas No sea Como más rebuscada Que a la hora de escribir En inglés Como que a la hora Que escribes en inglés Como que la rima Es muy fácil Casi casi Hablan con flow Por así decirlo En ese idioma En el español Es un poquito más complejo Y tal vez es como Este proceso Al que te Al que te has estado Adaptando Y pues Se va Se va Se va a ir dando Poco Poco a poco Bueno Y Ya casi para Para terminar esta entrevista Viene la pregunta Obligada de Abismo A todas las bandas Que vienen Siempre les preguntamos Yo creí que era La del escenario No A ver que Que le recomendaría A cada uno de ustedes A esa banda Que quiere empezar A hacer música Y que no sabe Por donde empezar Sea el género que sea Sea así Del género que sea O que hubieran hecho ustedes Que se dirían A ustedes mismos De niños Que hubieran hecho Diferente Que consejo darían Híjole Yo diría a lo mejor Si quieres empezar Empieza Avíntate sin miedo Y no escuches así Hacia afuera O sea escúchate aquí Ok Vale Dale Eso sí Breve Preciso Llegado Al abismo Al abismo Sí pues Séte fiel Sé sincero Contigo mismo Misma Escúchate a ti Y Cómo Lo hacen Las personas Que idolatras O tus artistas Favoritos Pues haciéndolo La única respuesta Es haciéndolo No estar pensando Tanto Es actuar Sabrá ¿No? Sí Sí Creo que básicamente Es eso Es solo hacerlo Pero más que solo hacerlo Es también Entender Que si lo estás haciendo Es porque te gusta Ok Y que lo tienes que disfrutar ¿No? Porque si no lo estás Disfrutando Pues no tiene ningún sentido La verdad Y La música Es Es bellísima Hacerla con otras personas ¿No? Y sí La van a regar No siempre van a tocar bien ¿No? O sea Incluso en algunas cosas Pues se van a pelear O lo que sea Pero pues Es Es simplemente Disfrutar la música ¿No? Y si uno disfruta la música Pues al resto viene Ok Sí Oye Qué mejor consejo Veniendo de alguien Que Como comentábamos al inicio Que a veces Con esta cuestión tan rígida Pues cuesta disfrutarla ¿No? Ayúdenme compartiendo Sus redes sociales ¿Dónde los podemos encontrar? Su música Plataformas Redes ¿Cómo los buscamos? Bueno Estamos sobre todo activos En Instagram Arroba Jokai J-O-K-A-I Latina Jokai Punto oficial Ok Búsquenos por ahí Estamos en YouTube De la misma manera Jokai Y en Facebook Ok Pero sobre todo Instagram Aunque nos pueden encontrar También en Spotify Y en todas las plataformas digitales Pero sobre todo Spotify Amazon Apple En todas es Jokai Las van a encontrar hasta YouTube Es Jokai Jokai No, pero la verdad es que Muchísimas gracias por el espacio Y por el tiempo Y por Tan bonito lugar Jajaja Sí, muchas gracias De mi parte Y de parte de mi Ah, ¿Quieres decir algo? Ah, sí, ya por último Pues Pedirle a la gente Que escucha esto Que siga Proyectos Como este Abismo Rec Gracias Porque Pues son muy importantes Para bandas emergentes Independientes Proyectos como el nuestro Que agradece muchísimo Estos espacios de difusión Porque Pues sí Formamos comunidad Y pues se agradece muchísimo Que le pongan todo el corazón También Que detrás de cámaras Pues hay mucho amor Mucho cariño Y Y muchas decisiones A veces no tan fáciles ¿No? Como para nosotros Como artistas También de Estilos de vida En fin Entonces pues Se agradece mucho Se valora Y es muy admirable Así que gracias Abismo Y Pues por allá A buen Dani Muchas gracias A los A los que no ven detrás De aquí Y detrás de cámaras Y pues a Tima También por toda La buena onda De mi parte Y de parte de Neod Que Estamos agradecidos Neta Esta entrevista La esperábamos bastante Digo ahí teníamos como El pequeño horror No es que vienen de Puebla Ya queríamos Que vinieran Pero Que chido Que ya están aquí Ya los tenemos más cerca O sea La ventaja Que siguen yendo Y regresando Pero A lo que voy Es que Nosotros vamos a estar ahí Si ustedes nos lo permiten Siempre tratamos De dar seguimiento A las bandas El abismo Es su casa De todo corazón No solo Para afuera Si un día andan Por aquí cerca Oye Que pedo Donde andan Charla chela O una platicada O para cualquier cosa En lo que podamos apoyar El abismo aquí va a estar Espero que puedan regresar Cuando tengan Cuando tengan No sé Tal vez regresar un año Y ver como ha evolucionado O sea Vamos a estar al pendiente Y espero que podamos Seguir trabajando juntos Claro Muchísimas gracias Muchísimas gracias Pues bueno Esta fue la entrevista Esta fue la entrevista Con mis hermanitos De Hawkeye Espero que la hayan disfrutado Tanto como yo La disfruté Por favor No se olviden De seguir a Hawkeye Buscarlo Tanto en plataformas Como en redes Y suscribirse al canal Activar la campanita Dejar like Comentario Y todas esas cosas Trilladas de YouTube Saludos ¡Gracias!